Nidia Yolima Arango Solano de 32 años era maltratada en reiteradas ocasiones por su compañero sentimental, quien al final la mató con arma blanca al interior de un apartamento donde convivían en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad. Si anteriormente la había golpeado y pues ella lo que hacía era ocultarnos las cosas, no decirnos, decirnos que se había golpeado en la estufa, que se había golpeado en el baño, y pues algo que yo quiero compartir con muchas mujeres que son víctimas del feminicidio, es que no se callen, o sea, si un hombre las está amenazando, las está golpeando, no tiene derecho a hacer eso. La hoy fallecida se convirtió en la sexta mujer asesinada en Valledupar en lo corrido de este 2023. Pues golpeó primero a mi hermana, le reventó la cara, sus ojos, o sea, mi hermana es que hoy reconocible, y no solo tras de eso llega ahí la de Goya, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, esto es un feminicidio, esto no es cualquier asesinato, una persona no tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona de esta forma, y menos una mujer indefensa que no le estaba haciendo nada, o sea, que era su pareja sentimental y que él por un ataque de celos, porque decía que fue su posesión ante ella y comete esta atrocidad. ¿En el momento de los hechos los hijos de tu hermana se encontraban también en el lugar? No, los menores no se encontraban, ellos se encontraban donde, porque eso lo quiero aclarar, donde su padre como tal, que se encontraba en la ciudad de San Diego, los niños no estaban en la casa, gracias a Dios afortunadamente, porque pues no sé hasta dónde hubiese llegado este tipo, con ese tipo de acto que hizo. Igual le invito a esta persona que se entregue, porque él sabe que cometió un feminicidio, atentó contra la vida, deja una madre, una familia mal, deja dos niños, los cuales ahora pues no cuentan con su madre, una niña pequeña de casi tres años y un niño de cinco años, y no es justo, la verdad, o sea, invito a las autoridades que hagan algo al respecto, porque ella no se lo merecía, o sea, mi hermana era muy trabajadora, era dedicada a sus hijos, a su mamá, mi mamá velaba por la salud del cáncer de mi mamá, estaba muy pendiente y no se vale, o sea, no es justo, esto no se vale. ¿Hace cuánto mantenían ellos la relación? Ya hace dos años llevaban una relación, ya ellos tenían, y pues de momento sí veíamos, evidenciamos lo que decían, que eran los golpes y las cosas, y pues ella ocultaba todo, de pronto por temor, yo sentía que él la tenía amenazada, la tenía amordazada, para saber de pronto si no la amenazaba con sus hijos o algo, y pues por eso ella no hablaba. ¿Qué piensan hacer ustedes? Ella se convierte, nace esta mujer, digamos, vinculada a un feminicidio, lo que va a ter ocurrido desde 2023 en Valledupar, ¿qué le piden ustedes a las autoridades? Pues que hagan justicia, que hagan todo lo que tengan que hacer para encontrar a esta persona, yo de igual forma estaré por los medios denunciando y por grupos, por cadenas, armando, si tengo que armar una marcha o algo, pero pues eso no puede quedar así. Mi hermana es víctima del feminicidio, como muchas otras mujeres en la ciudad de Valledupar, y la policía no hace nada, o sea, eso pasa y la persona queda ahí y no se hace justicia, y no es lo correcto. Si quieres compartir el nombre de la persona que está vinculada a este caso, y también, de pronto, si él se encuentra huyendo, ¿cuándo fue lo último que ustedes supieron de él? Bueno, lo último que sabemos de esta persona es que la vieron por el paso Cesar, de hecho yo venía viajando ayer de la ciudad de Bogotá, personajes en Bosconia, me indican lo mismo, que lo vieron pasar también por ese sector, entonces lo que le pido a las autoridades es que si las personas están rumoreando, están hablando de que están ahí, pues que hagan alguna brigada, lo raden, o sea, informen, indiquen con sus datos para poderlo localizar, y tiene que pagar, o sea, tiene que estar tras las rejas, cumplir con lo que hizo, responder por sus actos. Realmente mencionabas que tu hermana era una persona trabajadora, ¿a qué se dedicaba ella? Mi hermana, ella trabajó por más de cinco años con la empresa Potsy, incluso mucha gente la conocía porque pues la veía con su uniforme, y ella era muy desprendida de sus cosas, si una persona le pedía helado, le regalaba helado, si le pedía alguna otra cosa, un favor, se lo hacía, y pues llevaba ya rato trabajando con ellos, ya después de, pues antes de que sucedieran los hechos, dejó de trabajar con la empresa como tal, y pues estaba trabajando con la empresa AMI, que es una empresa de seguros médicos para asistencia en casa. ¿Qué le han dicho ustedes a los niños de AMI? Ya le han preguntado por ella, son tres días ya que no tienen de no verla, ¿qué le han dicho ustedes cuando ellos preguntan por su mamá? ¿Me puedes repetir? Ya los hijos, sus dos hijos tienen ya tres días más o menos de no verla, ¿qué respuesta le dan ustedes a ellos cuando ellos preguntan por su mamá? No, pues yo con qué cara le digo a mis sobrinos que mataron a su mamá, o sea, me toca decirle que su mamita tuvo un accidente que está en el cielo y que Dios la tiene allá y que ella los está cuidando, porque, ¿cómo le digo yo a un niño? No, es que hay un hombre malo que tiene algo en su cabeza contra las mujeres, porque muchas personas dicen que él es así, que él maltrataba a las mujeres, que es un loco de la calle que ya ha tenido varios antecedentes en esos temas, entonces, ¿cómo le digo yo a él? No es que un hombre psicópata que no puede ver a una mujer o que es él una mujer, la mató, la mató, le cortó su cuello, la golpeó, o sea, ¿cómo le digo yo eso a unos niños? A la actividad de cobra diario, eso que le llaman pago diario, esas personas que, o lo que le llaman también gota a gota, que cobran todos los días dinero que prestan. No, yo sí quiero hacer esto y quiero invitar a esas personas, mujeres, vean, o sea, mujeres, no callen, o sea, si un hombre las está persiguiendo, si un hombre las está siguiendo, las está acosando, o sea, denuncien, no se queden calladas porque miran a dónde llega todo esto, o sea, esas personas tienen que parar, tienen que detenerlas, igual el Estado, la policía, yo les digo, o sea, hagan algo, o sea, muchas mujeres indefensas que hoy tienen miedo en Valledupar de denunciar y decir algo que no se atreven por temor a que las lastimen, igual los hombres, yo les digo, sáquense ese pensamiento machista de que porque son hombres y porque de pronto aportan algo en la casa, ya la mujer tiene que, su vida depende de ellos, de la mujer, entonces no, no funciona así, ellos no son dueños de la vida de nadie, igual tampoco ellas, tampoco pueden tomar la vida desde los hombres, pero o sea, tenemos que respetar la vida de las personas. Sí, nosotros hicimos la denuncia entre las entidades pertinentes, ante la Fiscalía General de la Nación se hizo la denuncia, y pues a la Cijín también, y estamos en espera que nos den avances del caso. De manera extraoficial, se conoció que el agresor se entregará en las últimas horas ante las autoridades. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica, como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado, en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.